O sea, esto es una confesión, estoy tomando antidepresivos. Es horrible. Yo nunca pensé llegar al extremo de tomar antidepresivos. Me he sometido a una serie de análisis las últimas semanas porque he estado padeciendo una crisis existencial, una crisis emocional fuertísima. Mi salud ha decaído muchísimo. Tenía fuertísimos dolores en la cabeza. Estaba haciendo un terrible cuadro de migraña. Estaba sintiendo incluso hasta parálisis faciales. Entonces, la gente que me conoce sabe perfectamente que yo he estado acudiendo a buscar ayuda para superar estos problemas que he tenido. Estoy tomando los antidepresivos que son de última generación porque yo antes le tenía temor a afrontar ese tipo de cosas y quería encontrar la solución a eso de otra manera, saliendo, conociendo gente, viviendo la noche, disfrutando de la discoteca, o sea, escapando un poco de las obligaciones y refugiándome un poco en ese tipo de cosas que es un círculo vicioso que no te soluciona el problema. El problema es interno. Creo que la consecuencia de eso es que soy una persona que a pesar que trabaja y que le gusta los trabajos que hace, no le encuentra un sentido a la vida. Pensé que con el amor iba a conseguir darle sentido a mi vida, pero el amor hasta el día de hoy ha sido esquivo. Por lo tanto, sufro y emocionalmente he decaído, me he sentido sumamente vacío, me he sentido muy maltratado por la última relación que he tenido y que ya venía de hace varios meses, varios meses. Eso no era una situación nueva para mí. Y yo lo cuento y lo pongo en mi blog porque siento que mi blog es mi catarsis. Prefiero que la gente se entere por mí mismo lo que me está sucediendo realmente y que sepan que no es para nada sencillo vivir una vida constantemente expuesta en los diarios, constantemente expuesta en los medios y saliendo a reírte y saliendo a contar el chiste cuando de repente tu realidad no es la que la gente cree. Y el doctor me ha dicho que no me preocupe, que lo más probable es que yo salga de este cuadro depresivo lo más anteposible. Bueno.